Una vez ganadas las elecciones, Javier Milei parece que se ha dado cuenta que gobernar la Argentina no es tan sencillo como él esperaba. De entrada Javier Milei ha dado marcha atrás con su plan de dolarizar la economía y de romper con China. Y no solo eso, incluso Javier Milei ha aceptado que Argentina ingrese al grupo de los BRICS, comandado por Pekín y por Moscú. Y de eso hablamos en este video. Javier Milei durante su campaña electoral prometió cerrar el Banco Central de la Argentina, dolarizar la segunda economía más grande de América del Sur y romper con China y los BRICS. Ahora que está a punto de asumir el poder parece haberse echado para atrás en cada una de sus promesas. El sitio web del Financial Times titula Javier Milei de Argentina se aleja de la dolarización, mientras el elegido del Banco Central rechaza su papel. El presidente electo libertario señala un enfoque acorde con la situación del mercado. Una vez ganadas las elecciones, Javier Milei se ha alejado de su grupo más cercano, compuesto de radicales. Su futuro gobierno se asemeja más a una especie de macrismo 2.0. Javier Milei logró ganar las elecciones gracias al apoyo y a la estructura electoral que le proporcionó Mauricio Macri. A cambio de esto tendrá que entregar posiciones clave de su gabinete al macrismo. Así funciona la política. Para ganar una elección presidencial requieres estructura política y a cambio de ella tienes que forzosamente entregar posiciones de tu futuro gabinete. Cuando uno entiende esto deja de idealizar a la democracia occidental. Apenas en septiembre pasado Javier Milei había dicho que Emilio Ocampo ocuparía la cartera de economía en su futuro gobierno. No obstante, Emilio Ocampo, quien era el principal impulsor de la dolarización y del cierre del Banco Central de la Argentina, ha quedado fuera del gabinete de Milei. Él era el que ya tenía un plan detallado para dolarizar la economía de la Argentina desde el primer día en que asumiera el poder Javier Milei. Sin embargo, fuerzas externas a Milei terminaron por bajar a Emilio Ocampo y con él el plan de dolarizar la economía de Argentina se fue a la basura. Ahora el cargo de economía lo ocupará Luis Caputo, un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri. Con esto nos queda bastante claro que el gobierno de Javier Milei será muy pragmático. Prácticamente no habrá dolarización ni cierre del Banco Central. El gobierno de Milei se centrará en reducir el gasto público, renegociar la deuda con los acreedores y evitar que el peso argentino se siga desplomando. El sitio web de la agencia Bloomberg titula, Los mercados aplauden que Milei abandone la dolarización. En un abrir y cerrar de ojos, el presidente electo argentino Javier Milei se alejó de los asesores que defendían sus promesas de campaña más radicales y eligió a veteranos de Wall Street más cercanos a Mauricio Macri. Con la llegada de Luis Caputo al Ministerio de Economía, los banqueros de Wall Street han entrado en euforia. La razón es que Caputo promete venderle a Wall Street la petrolera argentina de YPF. Por supuesto, esto no ha caído nada bien en un sector de la sociedad argentina que ve a Caputo como uno de los responsables de su actual tragedia económica. Sin dolarización, el principal reto para Javier Milei será romper el complicado sistema de tipos de cambio que domina actualmente en la Argentina sin que ocurra un derrumbe económico o estalle la hiperinflación. Por lo pronto, su pragmatismo es premiado por Wall Street. El sitio web de la agencia Bloomberg titula, El tono más suave de Milei muestra cuánto necesita Argentina a China. Otra promesa rota de Javier Milei es la que tiene que ver con China. Durante toda su campaña presidencial, Javier Milei se la pasó alegando que ningún escenario haría negocios con los comunistas en clara referencia a la China continental. Sin embargo, ahora que está a punto de asumir el poder, Javier Milei ha decidido rectificar en este punto. China es el principal inversor extranjero en la Argentina. Además, China es el principal socio comercial de este país del cono sur. A esto hay que agregarle que las únicas reservas que tiene el Banco Central de la Argentina están en yuanes. China es el único país externo que le provee liquidez a la Argentina. Sin China, la crisis dentro de este país agudizaría y eso complicaría el comienzo de la gestión de Javier Milei. El sitio web del periódico chino Global Times titula, Para revitalizar la economía, Javier Milei necesita a China. Este periódico chino afirma que nunca debemos de creer nada de lo que vemos en las campañas electorales de los países occidentales. De acuerdo a los chinos, los políticos en occidente dicen mil barbaridades con tal de llegar al poder. Pero una vez que llegan al poder se dan cuenta que la realidad no es como ellos creían que era. Entonces a nadie le debería de sorprender que Javier Milei se haya retractado de la mayoría de sus promesas. China es el principal comprador de la soja o soya argentina. Y la economía argentina necesita de China para poder seguir creciendo. Entonces los chinos esperan que Javier Milei mejore su lenguaje y que adopte una posición bastante pragmática con Pekín. Vamos que los chinos saben que Javier Milei no tiene de otra y por lo tanto no están preocupados por su ascenso al poder. El sitio web tn.ar titula Javier Milei permitirá el ingreso de la Argentina a los BRICS pero como miembro poco activo. La decisión del presidente electo con respecto al bloque forma parte del tono moderado que el libertario planea tomar en política exterior. Definen la estrategia con socios clave. De acuerdo a los medios de comunicación argentinos la futura canciller Diana Mondino analiza seriamente la posibilidad de mantener la inclusión a los BRICS aunque con una participación de muy baja intensidad. Si así como usted lo escuchó Javier Milei se ha retractado de una de sus principales promesas de campaña que era la de no ingresar a los países BRICS. Los BRICS son este conjunto de países liderados por Rusia y China que buscan desafiar la hegemonía de Estados Unidos. Si esta noticia se confirma Argentina ingresará a los BRICS oficialmente a partir del primer minuto del próximo 1 de enero de 2024. Al final el futuro gobierno de Javier Milei se ha dado cuenta que ingresar a los BRICS más que un riesgo representa una oportunidad para la Argentina. También Milei se ha dado cuenta que era una completa locura dolarizar a la economía de Argentina en un mundo en que cada vez más países se alejan del dólar de Estados Unidos. Ante todo Javier Milei ha optado por el pragmatismo y por la propia realidad. Lo cierto es que tanto China como Brasil son sus principales socios comerciales y por lo tanto sería una locura no ingresar a los BRICS. En conclusión a mi si me lo preguntan creo que ha sido China y Mauricio Macri los que han terminado por doblegar a Javier Milei. Y que bueno que así haya sido porque muchas de las propuestas de Milei eran una completa locura. Sin dolarización y sin cierre del banco central argentino ¿Qué podemos esperar del futuro gobierno de Javier Milei? Creo yo que será un gobierno mucho más pragmático que se va a centrar en frenar la devaluación del peso argentino, en eliminar los subsidios, en acabar con el cepo cambiario y en eliminar los distintos tipos de cambio. Va a haber privatizaciones, por supuesto, pero para lo que prometía Javier Milei será bastante sensato lo que termine haciendo. Déjenos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.